miren chiquillos y aquí trabajando en la calle como los pobres va a quedar pero mortal si o no en la mitad y toda sopia caché en cabro ay se tapó la gracia va a quedar pero ahora les voy a mostrar el otro videito y aquí en la calle chiquillos la calle a lo maldito salud ahí está chiquillos ya instalamos a un lado aquí día sábado en vez de estar descansando está desgraciado y trabajando pero miren cómo está quedando la cosa joya las presentaciones para el otro lado ahora, para el otro lado miren chiquillos este papel es laminado, hundido hermoso así que esos chiquillos ahora vamos a hacer el otro lado ahí nomás, pero así queda el auto joya miren